Caballeros, señoras, señores, bienvenidos. Hoy quería hablaros de tatuajes. De todo lo que conlleva hacer tatuajes, todo, ¿vale? Hablemos de tatuajes. Hay una cosa, ¿vale? Que yo siempre lo he escuchado y me hace mucha gracia, que es como la gente que dice que no duele hacer su tatuaje. Paddy, ¿duele hacer su tatuaje? ¿Cuántos tatuajes llevas? Uno. Vale, lleva un tatuaje grande, lleva un tatuaje grande. Ahora, pasemos al siguiente paso. ¿Cómo fue tu experiencia con los tatuajes? Pues yo pensaba que iba a durar mucho, pero estaba ahí como si nada. ¿Qué pasa? Que nos fuimos a comer. Y a la vuelta, el brazo estaba muy rojito. Las paraditas, ¿eh? ¿Qué es lo que rascabas con la uña y dolía mucho? Pues imagínate con la aguja y raca, 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 raca. Las paraditas, ¿eh, Paddy? Pues eso es lo peor. ¿Qué es tu tatuaje, Paddy? ¿Cuántos? Ahí está. Esto es una... Se llama una sorda. Es un tipo de pájaro que es de los más difíciles para cazar. Es de los más rápidos. Curioso. Muchas gracias, Paddy. ¿Cuántos tatuajes subiste? Creo que estuve unas 5 horas o algo así. Duelen 5 horas, ¿eh? Que sí, que sí. Ya te digo, cuando ya estaba rojo... Es que es lo peor. O sea, es... Si te tatúas... A ver, tiene que haber paraditas. Pues si son largas sesiones largas, tiene que haber paraditas. Pero, uff, es lo peor. Vale, ahora voy yo, chat. Yo tengo... Tres. Ahora voy a enseñarlos. Voy a ir poco a poco, ¿vale? Voy con los primeros que me hice. Que son estos dos. Vale, esos son los primeros que me hice. Que esos... Os voy a decir cuándo me los hice, ¿eh? Esos ya tienen años. Esos tienen muchos años. Esos me los hice... Hace 4 años que tengo esos tatuajes. ¿Te dolían el gemelo? Sí, 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 sí. Me acuerdo que el músculo se me... Me va a espasmos solo. Y me tuvo que poner ahí un poco de cremita. Creo que fueron 5 o 6 horas cada uno. Después de esos, me hice... El puzzle milenario. Vale, de Yu-Gi-Oh! Que tengo en el brazo. Este fueron... 4 horas. Este lo estimeé todo en la plataforma morada. Es más, este... Este tatuaje... Me lo pagaron los suscriptores. Pues esto. Este fue el primero que me hice en el brazo. Y este fueron... Este fueron menos horas. Estos fueron 3 o 4 horas. No hace falta enseñar el plano. Este está en las líneas muy gordas. Este la verdad es que... Este no está muy bien hecho del todo, ¿eh? Y luego... Ya hice el... Old Might. Que tengo en... El brazico. Que es este de aquí. Este es el Old Might. Que tengo en el brazo. Vale. Esto y el Might sí que fueron... Estos fueron 5 horas o 6 horas. Paramos a comer. Y otras tantas horas... Uff... La vuelta. La vuelta al cole. Uff... La vuelta al cole. Fueron... Fue muy dolorosa la vuelta. Pero muy dolorosa. Aparte, sobre todo... Como trabajan con negros y blancos... El problema de este tatuaje... Es que luego cuando decían los blancos... Era mortal. O sea, era malditamente mortal. Dicen que es lo que... Los blancos es lo que más duele. El blanco, al fin y al cabo... Es una aguja súper fina. Que eso es para darle detalles. Que son... La muerte. Eso es la maldita muerte. Luego... El mismo día me hicieron... Y el relleno del rojo del hombro. Luego me hicieron... El fantasma de Goten. El Broly. Que tengo ahí. Y el Super Saiyan 4. Que tengo... Ay... Y luego fue relleno por aquí. Y aquí un nubo el quinto. En la nube. Y de estos... Sin lugar a duda... Lo que más me dolió fue... El pelo de Goku. Uf... Esta zona de aquí... Es un suicidio. O sea, esto es... Horrible. Encima me dijo... Él me dijo... Te voy a empezar por aquí... Porque es lo que más duele. Y te vas a cagar. Y dije yo... Dale. Esto sí que fue una sesión... Esta fue la sesión entera. Esto fueron... Creo que otras 10 horas. Esta sí que fue entera. Sin pausas esta. Y... Recuerdo... Que... Luego tenía que volver a casa... Y mareos... Fatal. Me tuve que parar en la autopista y todo... Porque me estaba... Me estaba... Me estaba muriendo del dolor. O sea, estaba muy cago. ¿Cómo te costaron los tatuajes más o menos? Todo es una pasta. Creo que el All Might fueron 700 euros. El relleno de... Gotenks... Broly... Goku... Fueron que otros 500, 600 euros. Este me costó menos. Y... Las dos... Perlas de la corona. Que son... El Titán. De Eren. Y... Ainz de Overlord. Estos fueron bastante más caros. Esto fue una colaboración que hicieron Durán y... Iván Pellegrin. Esto fue el mismo día. Los dos tatuadores. Y creo que... Creo que... Sí, también grabamos un vídeo. Esta... Esta lo tenéis en el canal. Y esta... Fue una locura. O sea, fue doloroso. Eh... A muerte. O sea, lo pasé fatal. Encima, cada tatuador tiene su estilo. Y... Bueno, ahora en septiembre. Después de las vacaciones. Viene otra de Turán. Y ya me acabré el brazo entero. Aquí tenía pensado... La cara de Garros. Algo así. Algo épico. Algo que... Sí, luego todo. Me van a rellenar esto. Me van a rellenar esto. Luego me van a pintar también dentro. Porque no quiero que se me quede vacío. Ya con esto... Mi proyecto de tatuajes está listo y acabado. A no ser que me caliente. Que es probable. Que me voy a calentar eso. En este brazo no. Sé que no te lo haré hacer. Nada. Pero... En este brazo no. Nada, no creo. A lo mejor lo que sí que he pensado es subírmelo un poco. En plan... El cacho de pecho... Sí, o sea, lo que viene a ser... Esto y el hombro. ¿Sabes? A subirme... A subirme lo... Ahora me llega hasta aquí. Bueno, es que ya en verdad ya lo tengo subido. Creo que ahí está bien. O sea, y que me pilla algo más. O sea, que me enganche esto por aquí con algo por aquí en el pecho. Además, ya está. No quiero más tatuajes. Aunque luego veo por ahí cosas... Ufa, qué guapo es esto. Vas a pensar en hacerte uno de Ark. Dije que si en Arcade llegaba al millón me hacía el Rex. Pero no, no. Al final no... Ojo que un Rex también me gustaría. Pero es que ahí un Rex no pega. ¿Sabes? Con todo el anime ahí un Rex no pega. No, no. Pero me gustaría. Me hago aquí en el pecho un Rex ahí. Y el tatuador que macha a mí todo. Todo es Durán. Que bueno, la habéis visto ya varias veces. Luego está Iván. Así que estos son los dos que trabajaron el día que hicimos la colaboración esa. Este es Durán, que es un tatuador de Gerona. Era donde vivía yo antes. Que este es el que me va a acabar el proyecto de brazo. Que es en septiembre. Durán me hizo el Overlord. Me hizo Ainz de Overlord. Y... Ufa, qué guapo con el efecto del puñetazo. Y Iván me hizo el Titan. Yo de pequeño siempre decía... Yo de gran, de mayor, voy a tener la espalda tatuada a full. ¿Ya sé? Sí. Y este es Iván. Que este es el que me hizo el Titan. Me dan de Abor. Un divo. Me dan de... Oromaito. Está colgado. El Iván está colgado. Buah, la de color que le ha metido aquí, chaval. A la verga. Oh, mamá. Qué dolor. Qué dolor de color. Son malditos cracks. Mira la de... Bueno, poch. Son unos cracks. El color se va con el tiempo. Bueno, ya te digo. Los de mis patas tienen buen color. Al fin y al cabo, llevan... ¿Cuántos años hemos dicho? 2017. 8, 9, 10, 11, 12. 5 años. Esos que te los cuidas bien. No creas, eh. A mí sí que te los cuidas. Se los pones ahí cremitas. A ver, eso sí. Cuando he ido a las playas y todo eso sí que siempre me los he... Me los he... Cuidado. Si sobrevís al codo, la espada será... No creo que... El codo tampoco creo que me duela tanto, eh. Pero créeme, esto duele más. Esto duele muchísimo más. No, pero estoy muy contento. La verdad es que no hay ningún tatuaje que me arrepienta de haberme hecho. El único que este... Pero este... O sea, no me lo quitaría. Ni de coña. Pero bueno, al fin y al cabo, como lo pasas de todo a negro, todo el de estos sí que no me importa. Los tatuajes en la cara siguen siendo una cultura muy telegra. Sí, demasiado. Demasiado. La tinta de los tatuajes no es tóxica. Date cuenta que si fuera tóxica no podrías tenerlo a nivel subcutáneo. Me despega. Yo creo que se la ha jugado, pero... Ya puede ser, eh. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Qué dolores, eh! ¡Qué dolores! Solo os digo que si os queréis tatuar, lo único... Lo primero que tenéis que hacer es saber dónde os tatuáis. Ir a un sitio de confianza. O sea, no vayáis a un sitio, el primer loco. Sí, tío, loco. Los tatuajes tote noche. Informaros bien. Pero sin más. Es hablar con él, que hará acuerdo de ciertas cosas y trabajándolo todo. O sea, tú eras tu opinión, él te hará suya. El dinero, pensad que un tatuaje bien hecho os va a costar pasta. Si no te cuesta pasta, es por dos cosas. Una de dos. O que el tío son chapuzas, o que los materiales que usas son una mierda. Y al fin y al cabo te están pinchando en el cuerpo, ¿sabes? Que te pueden pegar cualquier mierda. Sí, bueno, al fin y al cabo son horas de trabajo. Son muchas horas de trabajo. Y todo, cada vez que te tatúan, es equipo nuevo. O sea, las agujas son, están esterilizadas, todo. Más vale pagar más para un tatuaje que... Eso es cierto. Los tatuajes, al adelgazar o al engordar, no cambian en sí. Al fin y al cabo tu cuerpo se adapta a lo nuevo, ¿vale? Si pesas 300 kilos y te tatúas en una zona y luego adelgazas, eso sí, a lo mejor sí. Claro, pues te haces en la barriga y luego adelgazas. Eso sí, a lo mejor sí. Eso sí, se queda... Niños, que vaya muy bien. El fin de Me Piro. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!